Estimadas amigas y amigos, estamos terminando un recorrido por uno de los tramos de lo que es el Tren Maya. Quiero decirles que para quienes hemos hoy constatado que el trabajo maratónico, comprometido y patriota de quienes están al frente de esta obra, ingenieros, mano de obra calificada, técnicos, electricistas, albañiles. Bueno, realmente saber que de manera directa se está impactando en una zona de alta marginación, generando empleos directos, indirectos, desarrollo económico, pero sobre todo esperanza. Tecnología de punta. Hoy en México estamos no solamente abaratando costos, al estar construyendo parte de todo este gran complejo material aquí. Aquí se manufactura, por lo que se reducen costos. Tenemos asesoría nacional e internacional, con tecnología china sobre todo, pero también con la creatividad y el trabajo de la ingeniería mexicana. Estamos construyendo en poco tiempo una obra magnífica, que será un orgullo referente no solamente de este gobierno, de esta transformación profunda, sino de este país que hoy en México se está construyendo obra de la mejor calidad a nivel mundial. Pronto estaremos recorriendo la magnificencia del Tren Maya en una de las zonas más hermosas de nuestro país, para gloria de todos los mexicanos. Gracias y felicidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.